Hey, bienvenidos a mi canal No, es el canal de Liz Bienvenidos al canal de Liz Bienvenidos al canal de Liz Vamos a grabar exponiendo solteros Y solteras, llevo un invitado muy especial Oh, ok, no sé si decirles la sorpresa No, pues vamos a grabar Hoy voy a grabar con Lizbeth Rodríguez Es el santo patrono de los celulares Me siento muy afortunado Y la verdad me siento conmovido Porque no salgo con nadie Y sentir que voy a salir al cuadro Es lo mejor que me voy a dar Está diciendo que no lo sacas al cuadro Qué pedo Lo que pasa Es que a mí me gusta mucho que Chinchilla salga Pero en sus videos Pero en sus videos, ¿verdad? Pero en los videos que no son míos No, hoy me lo voy a llevar a que le exponga a las mujeres Pero es que el güey es bien coqueto Y no quiero caer las dos Y luego ni una le dice que no Es que teme también Que una de las solteras En vez de buscar a otro por fuera Pues me agarre a mí, ¿no? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pues no se despeguen de ahí Tómanos la foto, por favor Límpiatelo, límpiatelo Se me va a deshacer, mira Se limpió mi beso, güey Se limpió mi beso, güey Para dárselo Se le subió, güey Porque tú limpias mi beso, güey Me siento nervioso, no sé por qué Porque te sientes nervioso Porque empiezo a ver mucha gente, güey Ok, vamos a llamar la atención Eso es lo que vamos a hacer Vamos a grabar una entrada Perdí a los camarógrafos Se fueron Ey, te está grabando más bien él que tus camarógrafos ¿Dónde están? ¡Mirá esto! ¡Chicos! ¡No! Ellos te gustan, bien a gusto Ellos están trabajando, ¿eh? Probando el cine Está bien, güey, ¿eh? ¿Qué solteras, va? Mucho soltero O vamos tú y yo a sentarnos O a setear ¿Puedo probarlo? Sí Bueno, pues es la primer prueba aquí en el festearte Chicos, la niña es muy rápido ¡Chinchilla, regala! La niña quiere una prueba Gracias 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 Los primeros fans, Liz Sí Vamos a empezar con esto Voy a empezar a cobrar 50 pesos por foto Y después va a ir aumentando poco a poco la tarifa Y así hasta ser un millón ¿Sí? 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 Sí, tenía que conseguir la foto primero ¿Qué tal que traiga la cámara? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no sé en cuánto voy a vender mi primera foto, güey? 50 centavos 50 guiños Esto es importante Los camarógrafos desaparecieron otra vez Ah, fueron a setearse A setearse Ok ¿Qué les parece si investigamos cómo se setean? Ellos dos Va, va, va ¿Va? Ya se seteó Ella se setea solita Solita ¿Qué, muchachos están diciendo que están seteando? Wando, Wando Yeah, yeah, yeah Esto Yeah, 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 bro Te amo a ti Y veo tus videos Y le doy like Escribe Un like Y active Notificaciones Si me enteré Ya no sé Qué canto Él Perdió El ritmo Como su papel Van a despedirme porque dicen que mis videos no les gustan Todo el mundo en la empresa sabe que le van a despedir Pero nadie dice nada Oye ¿Dónde? En uno de los perillos ¿De villa camper? En un mes más cerramos en 20 millones Me dicen, ¿ok? Cualquier anomalía Pues tú seteala y yo seteo la mía, güey, porque acuérdate de listo, güey Yo seteo, él setea, ellos setean, nosotros seteamos Ustedes setean Ellas setean Ellas setean Ellas setean ¿Cómo que me está vendiendo en 500 o qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿A huevo? Los videos hablan Los videos hablan Los videos hablan Me voy a ir de aquí lentamente Si me despiden de Badabun, me voy a hacer... O sea, sí lo despiden, o sea, que tienen la esperanza de que no lo despidan Ayy... Oso Ven, tú agárralo porque... Pues no vuelvas a tocar un... Porque de tu arte a mi arte, prefiero mi arte Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos toca exponer solteros pero también solteras, para lo cual me traje a chichillas. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Pues aquí excelente. Así que acompáñenos todos a ver qué encontramos y descubrimos en los lugares. Todo por aquí. Ok. Ahora solo tenemos que buscar personas, al caiteo. Encontré a una persona que es soltera. Vamos a ver si realmente encuentra pronto el amor ideal. Vamos a ver qué es lo que tiene ella por contarnos. Esperándonos con maragrafos como siempre. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con nuestra primera personita. ¡Ay! ¡Ay! Esta chica es la que viene a Nueva York. Ok. ¡Cien pesos! Por revisar tus mensajes de método. Al parecer este chavo soltero es muy familiar. Es un buen chico. Así que... Yo creo que las mujeres deben dejar de pensar que los hombres somos iguales. Porque sí hay hombres linditos como él. ¿Qué pasó chinchillas? Bueno pues va a ser la primera soltera a la que voy a exponer. Esperemos que encuentre el amor verdadero. Esperemos que sí, Emilio. Vamos a ayudarle. Sí, yo solo soy la Talento. ¿Ahora Talento también carga? ¡Hola! O sea los camarógrafos ya sabes lo saben. Ahora pibe, ponete a grabar. ¿No te sientes orgulloso de tu niño? Piener soltera. Aquí mira así como la ven. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana, ¿a qué te dedicas? Sí, soy yo. Sí, trabajo. Una chica trabajadora. Guapa. Vamos bien. ¿Qué es lo que te gusta a ti de un chico que es? Ay, quiero que no la cague porque se persigue. Neta, no sé qué están esperando. Soltera, te pueden ver, es seria. ¡Gracias! ¿Qué pasó hermanito? ¿Cómo salió? Estuvo muy fluido. Me sorprendió la verdad encontrar. Yo creo que existen miles de mujeres así. Pero pues la verdad es ella, Diana, es una mujer muy atenta, muy seria. Recuerden que este video va a estar haciendo todo detrás de cámara. Todo lo que hacemos aquí con esta chica, Lisbeth, Rodríguez, todo el equipo en general. Y pues van a ver cosas muy cuidadas como reacciones de gente, cosas que no se ven normalmente en los videos. Aquí en esta cámara la van a ver. Así que ahí estamos. Le quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cómo te llamas? Viviana. Viviana. ¿Ya viste el video de Saga? Impresionante. ¿Cómo que no ha visto el video más viral de Saga? Vi una foto que es diferente. ¿Y te pareció impresionante? Impresionante. O sea, deja de coquetear chinchillas. Ya. Yo no puedo estar trabajando así, de verdad. O sea, cuando menos me doy cuenta, me volteo, propadeo y ya estoy ya se coqueteando. No. Eh, yo no coqueteé, yo estoy casada. Ajá. Ajá. Y con casadas. Después me tiene problemas chinchillas. No, 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 no. No, no es cierto, eh. Que vean eso, la prueba. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? Siempre nos juremos. Ah, yo lo traigo. Se lo van a revisar, eh. Ah. ¿Hace cuánto mira a la señorita aquí? Como... pues todo el tiempo. Es el capítulo uno. Ah. Es que estoy ganando. Lo juego. Prueben. Prueben. Muchas gracias. Muchas gracias a los que hacen cortar a la gente, ¿verdad? No, la gente es la que ya trae problemas, ¿no? ¿Tiene bueno el queso el señor? ¿Tiene bueno el queso el señor? Muchas gracias. ¿Tiene bueno el queso el señor? Esto es para que la gente te pueda... O sea, a las chicas que les gustan, todo el mundo te van a seguir en Insta y se van a querer. Es como una especie de conseguir pareja. Nada, no preocupes. Ok. ¿Qué pasó? ¿Lisita me ayuda? Cinco. Nomás toca para que termine el maquillaje. Ah, pero ¿qué tanto vas a hacer? A ver dime. Pues te vas a prestar 100 pesos por revisar tu Messenger, 200 de Whatsapp, fotos... ¿Quién son los dos? ¿Quién son los dos? ¿Quién son los dos? ¡Vamos! ¡Ay, no vayas! Siento que estás ahí perdistando. Es tremenda. Es tremenda. Del éxito. Que te guste lo que haces. Listo. Disculpa amigo, ¿te molesto? Voy a grabar. Ok. ¿Listo? Sí. ¿No te quieres mover? ¡Quítate! ¡Ah! ¡Qué emociones! ¿Qué opinas que vas a tener miedo? ¡Ay, muchas gracias! Estoy nervioso. Estoy nervioso, no pasa nada. De hecho tengo el corazón bien acelerado, la verdad. En serio, estás bien emocionado. Sí, la verdad. Bueno, más nervioso que emocionado, la verdad. ¡Ay, claro! Eh... Está borrando. No, estoy checando, estoy checando nomás a ver si... ¿Por qué? No, no te preocupes. Ya lo agarramos con las manos en la masa. ¡No, pendejo! ¡Ah, te lo mando! Y si le gustan los guardas. ¿Qué está pasando? No tenemos al tanto. Dice que... Que le mandan packs para que luego les mande él a ellos, pero que se hace... Que no manda nada. Los deja así como, tú mándame más y así. Y si le gustan los guardas y no, no. ¿Eh? Así. Ok. Y luego, y luego le dicen él, el que no tiene registrado. ¿Qué? ¡Ay, jamás has hecho un trío! Y yo soy el reservado del espectro, ¿no? Así como... Ay, no mames, que no son trío. ¿El helato? ¿Si te la comes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Contesta. ¡Sí! ¡Qué rico! Y luego le dice el otro. ¡Muestrame tú ahora! Y pues el otro le manda, ya saben, ¿no? Al pack de tus sueños. Pero que de un cuanto me voy comiendo otros. Ok, muy bien amigos, seguimos exponiendo solteros. Bye. Muchas gracias. Seguimos. La neta, no mames ni neta. Ni la **** me pone así, güey. ¡Ah, claro! La tengo. Bye. ¡Quemado, güey! Más miembros que en toda mi vida. De verdad. Son los que siento que después de haber visto todas esas cosas. ¿Sabes que los fans quieren saber muchas cosas de ustedes, verdad? Pues pueden saber que me las paso comiendo. Mañana, tarde y noche. ¿Qué? Donde haya comida gratis. ¡Ay, güey! Ey, ¿por qué me estás siguiendo? Ya me voy. Ya me están la gente. ¿Qué tal si hay un muchacho guapo que me quiere ver y no se acerca a mí? Porque está viendo que me estás grabando. Pues, lo siento mucho. Ey, no va grabando. La vida es un riesgo. La vida es un riesgo, carnal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Dómalo! ¡Jajajaja! Eh, 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 eh. ¿Ok, listo! ¡Va! Amigos, esto fue Exponiendo Y Amigos, esto fue Exponiendo Solteros Si les gustó el capítulo, déjenos sus comentarios Y los vemos en el siguiente Hasta la vista